Hola amigos de Bravísimo, mi nombre es Belki Arizala, bienvenidos a mi empresa. Hoy les voy a mostrar sobre esos múltiples talentos en los que me he destacado muy bien y soy de esas mujeres que como ustedes, las mujeres televidentes de Bravísimo, dignas de admiración. Conozcan un poco más. Bueno, Belki Arizala es una mujer talentosa, carismática, orgullosa de pertenecer al grupo étnico afrodescendiente de piel oscura, soñadora con una clara visión de su vida, que nació hace 37 años en San José de Cúcuta. Me crié en un municipio llamado Los Patios, en el barrio El Hoyito, de una familia acogedora de sentimientos nobles, especiales, una familia conformada por mamá, papá, mis cinco hermanos y mis sobrinos. Soy la menor de las mujeres de esos cinco hermanos. Soñaba muchísimo con ser médico, tenía en mi cabeza ser médico y ser pediatra, pero por fortuna no me fue bien en el IFEX y no me alcanzó el puntaje para entrar a estudiar medicina. Y gracias a Dios, porque le tengo pavor a las agujas y a la sangre. Por eso estudié administración de empresas con énfasis en banca y me siento feliz porque tomé la mejor decisión. Quiero descubrir quién fue aquel o aquella que me cortó el pelo, porque a raíz de una experiencia, de un paseo con todos mis compañeros de la universidad, un día amanecí calva, no sé qué pasó. Bueno, desconozco las intenciones de mis compañeros de quien me hizo este corte de pelo, porque imagínense una mujer con pelo largo y con solamente un calvo aquí en esta zona, rarísimo, ¿no? Pues así amanecí al otro día del paseo, nadie contó nada, nadie dio la cara, es un misterio todavía en la universidad, pero hoy a mis 37 años les digo gracias. ¡Qué bendición! A raíz de eso llegué a Bogotá, me pasaba el pelo para este lado y me tapaba el calvo, llegaba a las peluquerías y los estilistas les daba como asco arreglarme, como que no sabían por qué una mujer tenía pelo por un lado y por el otro no. Entonces un día llorando de depresión me he pasado la máquina en toda la cabeza. ¡Wow! Descubrí mi look. Y se me abrieron las puertas en todas las pasarelas nacionales e internacionales con un éxito rotundo. Conozco a Paola Turbay aquí en Bogotá, ella me da la oportunidad de hacer parte de su agencia, en ese entonces se llamaba Class Models y ella me dice, ¡Mujer, tú vas a hacer Miss Colombia! Y yo, ¡ay, voy a hacer Miss Colombia! ¡Qué emoción! Me iba a preparar y me iba a conseguir todo, pero ha llamado a la gobernación de ese entonces, a la primera dama, y le ha dicho la señora muy decentemente, ¡No, Belki, no, porque ya no pertenece al concepto racial del departamento! Otra vez, el bajón, la autoestima, porque una mujer de raza negra jamás podría representar al norte de Santander. Eso decía la señora, entonces otra vez me deprimí y volví a sentirme mal. Decía, pero si yo me veo bonita, ¿por qué no puedo hacer Miss Colombia? Paola sí me dijo a mí, insiste y tú lo vamos a lograr. En el final empecé a trabajar en televisión con Pacheco y Amada Rosa Pérez, en un programa que se llamaba La Bella y la Bestia, y bueno, utilizaba postizos y todo, pero en mi cabeza siempre estaba ser alguien muy importante en el medio, ¿vale? Me voy para México, y en México, por cosas de la vida, me eligen señorita Colombia por decreto. Y voy a representar a Colombia en un concurso que se llamaba Miss Turismo Universo, quedé de princesa, me quité esa peluca, porque me tocaba ir al reinado con peluca, y me han elegido para que represente a Colombia en un concurso que se llamaba Model of the War en Egipto. Tampoco viajé, porque ese día fue que se cayeron las Torres Gemelas. Entonces, no me pude ir para el Cairo, regresé a México, y mi carrera empezó a sonar muchísimo en todas las pasarelas, porque era la mujer de raza negra, colombiana, la que mejor caminaba, abría y cerraba todos los desfiles, y en poco tiempo me convertí en un auto-model internacional. Pero lo que más me gusta y lo que más me apasiona es la comunicación. Así que mi sueño hoy, a mis 37 años, es convertirme en la Oprah Winfrey colombiana. Bueno, a raíz de una experiencia personal maravillosa, decidí crear la fundación El Alma No Tiene Color, porque todas esas experiencias donde me sentía bajo de autoestima por tener un color de piel que hoy lo amo, lo adoro, y que siempre ha sido ese estandarte para salir adelante, decido que toda la gente, para ayudar a los demás, no le pongan color, ni al talento, ni a la piel, ni a su sonrisa, ni a sus pensamientos, porque todas las sombras son negras. Entonces, construyo la fundación El Alma No Tiene Color y la Escuela y Agencia de Modelos y Reinas de Delky Arizala, y aquí han salido Valeria Domínguez, Eileen Roca, Sonia Cubide, Yalena Jaco. Me he preparado a muchas mujeres que hoy son dignas de admirar también, y es porque les he enseñado una formación basada en valores irrefutables. Me encanta comer, me encanta dormir, trabajar, prácticamente yo no trabajo, yo amo lo que hago, amo todas las profesiones y todos los dones que tengo, y por eso me pagan. Entonces, disfruto muchísimo todo. ¡Ay, qué belleza! Gracias, esta sorpresa. Muchísimas gracias. Uno de mis postres preferidos, el de tres leches. ¡Qué delicia comer! Los invito a todos a que coman, con conciencia, pero que coman. Hola tía, sabes que te amamos demasiado, demasiado. Si tú estás bien, todos estamos bien, y estamos muy pendientes de tu felicidad, y te apoyamos en todo lo que tú necesitas. Muchos besos, bendiciones. Hola tía, tú sabes que te amamos y nunca vamos a dejar de amarte. Muchas besos. Ay, tan bello, mi Santi. Tengo un amigo muy especial, casi no me pasa el teléfono porque vive muy ocupado. Ojo, hay que pasar el teléfono, hay que hablar con los amigos. Y es Eduardo Maldenado, y otros más, pero muy poco los veo. Por eso es que somos tan buenos amigos. Nos conectamos cuando debes de serlo. Hola a mi Belki, mi Belki hermosa. La verdad que para mí es un placer haber hecho parte de la historia de su vida. Para mí es un placer haber podido construir ese gran ser humano como lo es Oribe Elkia Rizal. Sabe que la quiero mucho, la adoro con todo mi corazón. He soportado con ella momentos buenos, momentos más buenos, momentos excelentes. Tenemos el mismo sentido del humor. No puedo decir que es un sentido negro, pero es un sentido espectacular. Nuestro humor negro nos ayuda a entendernos. Ven que de verdad que estás en mi corazón, te quedaste en mi corazón sembrado. No eres una modelo más, eres un ser humano que cambia vidas. Es un ser humano que ha construido y ha enseñado a mejorar la calidad de vida de muchas, muchas personas. Espero que sigas creciendo porque eres grande, ya escribiste en el libro de la vida y nadie te va a olvidar de uno por seguro. Espero que volvamos a viajar juntos. Extraño esos momentos. Te mando 20 pasteles de bariloche. De verdad que de todo corazón te amo, te quiero, mi negra hermosa. Somos tan cómplices que hasta en la comida nos comprendemos tan bien. Es espectacular tener amigos así tan leales, tan especiales. Gracias. No hablamos todos los días, pero cuando hablamos es para reírnos porque uno en la vida tiene que buscar espacios para eso. No todo es trabajo. ¿Usted cuándo ha visto un entierro con trasteo? Entonces no te llevas nada, solamente te llevas en tu corazón momentos y personas como tan valiosas que se han presentado en tu vida por algo. Y me alegra muchísimo esta sorpresa tan bonita. Gracias. Bueno amigos, muchísimas gracias por venir, por visitarme. Gracias por otorgarme el título como la mejor pasarela del país. Les presento a la futura generación de top model de Colombia porque yo las estoy entrenando y así lo van a hacer. Gracias por conocer más de mi familia. Los adoro, los amo. Y aprovecho la invitación. Sábado 22 de agosto, onceava versión de la pasarela El alma no tiene color. Corferias dentro del marco de la Feria de la Belleza y de la Salud. 22 de agosto los espero. Recuerden que para ayudar a los demás, el alma no tiene color. ¡Gracias! L Online Trabajario CC por Antarctica Films Argentina